El jefe de Estado venezolano escribió el siguiente mensaje a través de su cuenta en Twitter. Hoy estaré en la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente juramentándome como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 por voluntad del pueblo libre y soberano. Recordemos entonces que esta Asamblea Nacional Constituyente, según el chavismo, pues tiene poderes supraconstitucionales, incluso está por encima de los poderes públicos. Allí ustedes pueden ver las imágenes en vivo del presidente de la República, entonces llegando a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente oficialista que es considerada como ilegítima por gran parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana y es que para su convocatoria ni siquiera se hizo un referéndum revocatorio.